Los egipcios de espalda y el mar rojo de frente, pues él les dijo no temas, porque se emedrentan, no temas, conoces al que te sacó de Egipto, aquel que nos dio una palabra de liberación, porque temas, estás firmes y ve, tú sabes que no nos deja ver nuestra falta de firmeza. No nos deja ver nuestra falta de firmeza, porque cuando Dios está a punto de ver a hacer algo, no lo vemos porque ya hemos tornado el estado, no lo vemos porque estamos en el suelo llorando, tú sabes cuánta gente del pueblo israelí se perdió ver el mar abrirse, porque estamos peleando entre ellos mismos, porque estamos adelantados y unidos en el suelo. Yo estoy segura que el himno 2.5 a Miguel nos dio un estuado de las aguas a venirse, somos aquellos que estamos firmes, diciendo yo lo sé, vamos, pero por ahí va a abrir Dios una puerta. La firmeza La firmeza te va a venir hacer me cosa grande. oh gloria a Dios Dios va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos nuestros instintos nos hacen huir del lugar del problema lindo Jesús instinto de hombre que nos dice vete olvídate de todo déjalo todo vete ríndete para este caminar no solo instinto este caminar es por fe así que en esta tarde atrévete a marchar por encima de tu paz camina encima de lo que te detiene camina encima de tu amenaza camina encima de tu tentación delante de lo que se interfunda pero atrévete a caminar dile con permiso porque yo no tengo tiempo para esto tú sabes cuánto te puede detener el enemigo todo lo que tú quieres todo lo que tú le permites él te va a detener todo lo que tú le permitas detenerte pero ahora alguien que diga yo no tengo tiempo para esto Dios me llamó para cosas más grandes que perder el tiempo Dios me llamó para cruzar el mar rojo y yo lo voy a cruzar en el nombre de Jesús camina encima de tu paz camina encima de tus circunstancias ¡Eleluya! ¡Santo! Trata de buscar a alguien una excusa para quitarnos el José ¡Santo! Gente que no han cogido vacaciones yo creo que por años porque las finanzas económicas te dicen no lo hagas gente que no hace un ayuno yo no sé de cuándo porque la enfermedad le dicen que no lo hagas gente que no le sirve el Señor no trabaja para Dios porque te dice el tiempo no te da no puedes el trabajo no te va a dejar mientras sigas mirando tu mar nunca te vas a atrever a levantarte y hacer algo diferente para la gloria del Señor camina camina sobre tu mar camina sobre tus circunstancias en el nombre de Jesús no parece irónico el mar los detiene y ellos marchan por encima de lo que les detiene los muros detienen a Pablo y por esos muros Pablo el mismo mar que los aguanta se convierte en su salida y los mismos muros que lo aguantaban por ahí mismo se abre la salida yo no sé qué cosas te han tratado de detener pero yo te puedo asegurar que por ahí mismo vendrá la salida eso que te quiere detener será la solución de tu pobre aleluya y yo quiero que usted se imagine a Pablo lo quieren matar y tiene que poner la vida de él a cargo de unos voluntarios ¿se imagina que son malos? discípulos también no todos los que cogían la canasta eran los mejores amigos de Pablo aleluya pero Pablo tenía que confiar en alguien mayor que lo que él creía que lo aguantaba hay situaciones que en algún momento dado nos han hecho caer aleluya y hemos perdido la confianza en muchas cosas hemos perdido hemos perdido la esperanza pero el Señor me está diciendo por ese mismo lugar vas a salir ponme encima de esa canasta que tus voluntarios te van a agarrar y te van a sacar ¿tú sabes cómo era? era de noche era como cuatro pisos de distancia y vamos a hacerlo ¿tú sabes cómo estaba abandando la canastita esa mi hermano? y se fíjate que si caigo aquí en el suelo caigo desplomado pero había unos que lo estaban abandando en la parte de arriba la canasta se iba de un lado por encima de otro que había unos aguantando en la canasta yo vine a decirte yo no sé lo que representa la canasta en la matriz la cuenta de los mejores de los niños yo me imagino cada vez que cuando vine a decir ¡oh! lo único que me aguanta es que cae el espíritu está solita pero hay algo más grande que esa sola que te aguanta es la fe que tú tienes en aquel que tú tienes